Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. No deis motivo de escándalo, que hermosa palabra para nuestra alma. Poder decir, sigan mi ejemplo, no vamos a dar escándalos, pero qué autoridad tenemos para decir que sigan nuestro ejemplo. Porque seguimos el de Cristo, porque seguimos el de Cristo. Un papá, una mamá que siguen a Cristo, viven a Cristo, dan ejemplo de Cristo. Y tienen autoridad para decir, sigan mi ejemplo. Pero no es solamente, sigan mi ejemplo. Dios dará la gracia para los que estén contigo. Sigan el camino de Dios, sigan el camino de Dios, por el ejemplo que tú das. La mejor vida es la que se vive con Cristo, cuando somos de Cristo, cuando le pertenecemos a Él. Entonces, seguir el ejemplo de Cristo, trae bendición, trae gloria y bienestar a nuestras vidas y a nuestras familias. Que vivamos hoy con esa autoridad, sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sigo el de Cristo. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orgela Guerrero. Luz, Elba Forero Garzón, dos años. Alba Estela, Susa, Héctor Fernando, Clavijo, Esther Godoy, Yuda de Rodríguez, 34 años. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a la familia Vargas Fajardo. Susana Sierra, empresa TSG. Y sus funcionarios. Gimel, Sanabria, Caetán, Dale, su trabajo, Señor. Luis Carlos Paz, Giovanni, Paz, Ilse Telles, Familia Sierra Telles. Y te pido, Señor, y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Yolanda López de Calderón, felicidades. Eliana Palacios, Carrillo en Cúcuta, felicidades. Jerónimo Melo Palacios, felicidades. Luisa Urdaneta de Morán, 80 años. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Tu Señor da sentido en nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva. Que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado entre los muertos para darnos nueva vida. El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos todos ustedes a nuestro encuentro con el Señor hoy en esta Santa Eucaristía. Mi familia querida, hoy le pedimos al Señor con toda el alma y con todo el corazón que nos permita a todos nosotros a entender que tenemos que escuchar al Señor siempre, proclamarlo en nuestra vida y no olvidarnos que en los momentos de dificultad el Señor escuchó nuestra súplica y atendió. Le prometemos cosas y a veces cuando todo está bien las olvidamos. Que el Señor nos ayude a no apartarnos de Él nunca y hacer siempre su voluntad. Pedimos esa gracia en esta Eucaristía y ahora con amor y cariño vamos a orar por todas las intenciones enviadas por ustedes para esta Santa Misa. Por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus familiares para que Dios les dé fuerza y fortaleza en el corazón para seguir adelante. Pedimos por las familias, por los esposos, esposas, por nuestros niños, jóvenes Señor bendice los hogares, protege a tantas echanza contra nuestros hogares cristianos, católicos, bendice Señor a cada hogar, a cada familia. Pido por los niños para que el Señor los proteja de tanta maldad, de tantos abusos, de tanta cosa en la vida, en el mundo. Protege Señor a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Oro también por mis abuelitos, mis abuelitas, que Dios los bendiga, que no se sientan solos, que se sientan que Dios está con ustedes. Pido por los enfermitos para que Dios les dé fuerza y fortaleza en la enfermedad para resistir hasta el final. No se les olvide después de esta vida, hay algo grande y maravilloso esperando por nosotros. Pido por los que no tienen trabajo, los que están privados de la libertad. Pido también por las personas que están en una UCI, Señor regálales la sanación. Y de una manera especial, quiero pedir hoy poner sobre este altar a todos los que están hoy de cumpleaños y de aniversario matrimonial. Dios les bendiga, bendiciones abundantes, reciban las bendiciones de Dios en este día bonito y especial. Estas intenciones desde este altar hasta el corazón de Dios. Y ahora con mucha humildad le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Vela Señor con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos mis hermanos con atención la palabra del Señor para este día. Lectura del primer libro de Reyes. Y dijo a Jeroboán, Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Aleluya, 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 Gracias, Señor. Aleluya, 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó el territorio de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, esto significa ábrete. Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia ellos lo proclamaban. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos todos ustedes a este momento, que es el momento del banquete espiritual. El momento en que nosotros, mi familia querida, dejamos que el Señor nos nutra con su palabra, nos bendiga con su palabra, y haga que nuestro corazón cada día se ensanche más de la sabiduría divina, de todo lo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Siempre digo yo que nosotros somos como los apóstoles. Señor, ¿nos puedes explicar por favor qué significan todas estas palabras? Está bien, no está mal que nosotros tengamos ignorancia en muchas cosas y que tengamos que aprender muchas cosas. El Señor con paciencia, aunque muchas veces regañaba a los apóstoles y les decía, todavía no tienen fe, y muchas veces se ponía como malgeniado, porque muchas veces nosotros, después de tanto ver y de tanto escuchar, seguimos como en las mismas cosas, como que no oímos, como que no hablamos bien, somos como tartamudos, así como esta persona del Evangelio de hoy. Hoy el Señor nos enseña y nos invita que Él es la palabra, que Él con su palabra nos puede liberar para que aquellos que somos sordos en el espíritu podamos escuchar, para que aquellos que somos miedosos para hablar, el Señor nos abra la lengua y podamos proclamar las victorias de Él en nuestra vida. Ustedes sí saben que una de las cosas, que el demonio no quiere en la vida nuestra, ustedes saben cuál es, que escuchemos la palabra de Dios y por supuesto mucho menos que la proclamemos, por eso hay muchas personas que pueden escuchar la palabra de Dios, pero no la proclaman. Y hay otras personas que pueden empezar a proclamar la palabra de Dios, pero no la escuchan como la tienen que escuchar y por ende no la viven. Por eso nosotros tenemos que decirle Señor, de nuestro espíritu, de nuestra vida espiritual, ábrenos Señor los oídos, permítenos escuchar con claridad tu palabra, enséñame Señor para poder entender tus caminos, para poder hacer tu voluntad, abre mis oídos Señor, para que yo pueda entender lo que tú dices y proclamarlo con mis palabras y con mi vida. No tenemos que tener miedo, yo quiero hoy decirles a todos ustedes, no tengamos miedo de proclamar el mensaje de Cristo. A veces a nosotros nos da miedo en nuestras reuniones sociales, con los amigos o en diferentes lugares, de pronto proclamar el mensaje del Señor que se tiene que llevar, que no podemos nosotros permitir que el demonio nos vuelva tartamudos y que como que ocultemos las obras que Dios ha hecho con nosotros. Tal vez el testimonio que tú tienes para dar le pueda servir de testimonio de vida a muchos otros para que ellos también de pronto puedan entender la palabra de Dios. Muchas veces por respetos humanos y yo sé que hay muchos lugares, de hecho hay en muchos países que nos han prohibido, no, si tú en el trabajo aquí no puedes hablar de Dios. Aquí en este trabajo no puedes estar colocando una imagen o alguna cosa y hay en muchos lugares que lo hacen, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? La mayor proclamación del reino de Dios está en cómo nosotros actuamos. Esta es una proclamación linda y maravillosa. Tal vez no te dejen en tu trabajo mencionar a Dios, tal vez no te dejen en tu trabajo tener una imagencita de Jesús o de María o del arcángel o de un santo, tal vez no te lo dejen, pero vive, proclama a Dios con tu forma de vivir, con tu forma de ser, proclama el nombre del Señor con tu amabilidad, con tu bondad, con la forma en que tú tratas a todas las personas, con la forma en que tú miras a los demás, que no te veas involucrado de pronto por allá en chismes, en habladurías, en críticas, sino que tú le abras el corazón al Señor para que el Señor te sane los oídos. Cuando uno empieza a escuchar a Dios como Dios quiere que lo escuchamos, el Señor mete sus dedos en su lengua, se moja su saliva y nos abre los oídos para que entendamos la palabra. Como alguna vez yo les decía la primera palabra que el Señor dijo en su vida pública cuando ya fue a predicar la primera palabra fue el Señor dijo y gritó y le dijo a todos, a todo el pueblo le dijo escucha Israel, escucha, abran sus oídos para el mensaje nuevo que el Señor nos ha traído. Si nosotros no escuchamos pero ojo porque la escucha de la palabra de Dios tiene que ser todos los días de la vida. La palabra de Dios es algo que tenemos que escuchar siempre. Esto no es de un momento de la vida y nunca más vuelvo a escucharla porque recuerden que en el mundo en el que vivimos hay un poder y es un poder del mal que es muy grande aunque como el padre Chucho dice yo también creo no hay poder del mal el único poder es del Dios el demonio es un pobre diablo que no tiene poder pero vamos a hablar de que de alguna manera el demonio maneja una fuerza en el mundo que nos empieza a llevar a nosotros a olvidar la palabra del Señor a que se nos olvide la palabra de Dios mire si muchas veces en la vida nosotros nos recordamos las cosas buenas y maravillosas que vivimos cuanto más vamos a poder nosotros recordar la palabra de Dios ustedes si saben que hay personas vamos a hablar por ejemplo de una relación de esposos hay esposos y esposas que viven por años unas relaciones lindas maravillosas el hombre fue un hombre maravilloso la esposa también y después de vivir años de una vida maravillosa ¡pum! tienen un desliz un problema una infidelidad un problema que se yo tantas cosas que pasan en una relación y ustedes pueden creer que ese pequeño problema o lo que haya pasado puede haber sido un poco grande lo que sea hace que nosotros olvidemos todo lo bueno que esa persona vivió conmigo o que ese amigo vivió conmigo o esa amiga vivió conmigo o ese vecino vivió conmigo y por ese desliz por ese problema por ese error que esa persona cometió todo lo bueno de esa persona se me olvide por desgracia en la vida espiritual nos pasa lo mismo nosotros nos enfocamos muchas veces en lo negativo y olvidamos lo bueno se nos olvida el mensaje de Dios de perdonar de rezar por los que nos hacen daño de ser fieles de no ser codiciosos de no ser avarientos de bendecir a Dios en los momentos de dificultad cuando llegue la escasez doy gracias se nos olvida completamente y por eso el Señor nos está diciendo constantemente escucha mis palabras porque si tú no escuchas mis palabras vas a terminar olvidando todo lo que yo he hecho en tu vida y tú puedes empezar a proclamar la muerte le pasó a Salomón mire que hace unos días estábamos diciendo la sabiduría de Salomón recibió y pidió lo mejor y Dios lo bendijo con todo y después de que Dios lo bendijo con todo que hizo Salomón como que ya se sintió cierto ya tengo todo miren cuando estaba en necesidad clamé a Dios pero ahora que él me dio ahora me voy a olvidar de él y voy a empezar una vida diferente que le pasa a muchas personas ¿saben? hay mucha gente que en la dificultad en la necesidad en el problema le empiezan a pedir a Dios Señor por favor ayúdame mira que si tú me ayudas de pronto yo empiezo a hacer esto aquello y lo otro y apenas tienen lo que Dios les bendice se olvidan de Dios te había prometido Señor que no iba a volver a tomar y otra vez te había prometido Señor que no iba a volver a fumar y otra vez te había prometido Señor que nunca más iba a volver a faltar a mi esposo o a mi esposa y otra vez ¿por qué? porque si tú no estás pegado de Dios y si tú no estás en una constante escucha de Dios vas a terminar cayendo como Salomón lo peor de todo es que se te puede quitar lo que has recibido todos los días de tu vida sé fiel al Señor al Señor no es para serle fiel un tiempo y otro tiempo no no, 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 no cuando tú te casas cuando te tienes una familia en tu trabajo sé fiel al Señor respeta vive como Dios quiere que vivas y no estés simplemente tratando de que Dios solamente te dé cuando tú necesitas y después te vas a olvidar mira lo que le pasó a Salomón le quitaron todo se dividió su reino le quitaron diez tribus se la dieron a otro a Jeroboán y él se quedó solamente con dos tribus ¿por qué? porque le desobedeció a Dios y no lo hizo por él lo hizo por David porque el Señor amaba a David y a pesar de que David cayó David por lo menos nunca nunca adoró falsos dioses ¿por qué? porque siempre respetó y amó al Señor la debilidad que tuvo de la carne se arrepintió siguió amando al Señor y siguió adelante con él entonces mi familia querida hoy le tenemos que decir Señor ayúdame Señor ayúdame a escucharte pero no hoy todos los días de mi vida que no me aleje Señor de tu presencia que no me aleje Señor de tu palabra que no me aleje Señor en los momentos que yo esté pasando bien en mi vida porque después de estar muy bien nos podemos jactar y decir ya no necesitamos a Dios no lo necesito en mi vida todo lo que he conseguido lo he conseguido por mi propia cuenta acaso Dios trabajó por mí para que yo llegara donde yo estoy no eso lo he logrado yo el orgullo el orgullo hace que nosotros nos perdamos de Dios y posiblemente con nuestra boca empezamos a proclamar difamaciones vulgaridades cosas en contra de aquel que nos ayudó en el momento en que tú te lo necesitabas y que tú se lo pedías a Dios hoy permite que Dios siga en tu vida no te vayas a alejar de él cuando recibas las bendiciones que vas a recibir y que en este momento tal vez tú estás pidiendo no te vayas a separar de los caminos del Señor como hacen los paganos que sólo piden que sólo buscan y una vez que reciben nunca más lo vuelven a hacer haz como esta gente del Evangelio que se fueron a proclamarlo y en el colmo de la sombra decían todo lo hace bien todo lo hace bien hace caminar a los cojos hace hablar a los mudos hace oír a los sordos es una maravilla que proclamemos la victoria de Dios que tú mires los milagros que Dios se ha hecho en tu vida mira dónde estás mira dónde estás de pronto dónde estás en este momento tú puedes decir no es el mejor momento de mi vida pero mira dónde has llegado por qué has llegado dónde estás mira todas las bendiciones que tú tienes y si en este momento estás en la calamidad en la necesidad claman Señor clámalo deja que el Señor te hable al corazón deja que escucha la palabra de Dios y deja que el Señor te vuelva a bendecir y recibe las bendiciones de Dios y si estás en el mejor momento de la vida y si vas por el camino del bien no te vayas a alejar del Señor no te vayas a dejar destruir todo lo que ya has construido con Dios simplemente por una tentación por una debilidad trabajale duro a Dios enfócate en lo bueno enfócate en su palabra y vas a ver que las bendiciones de Dios no se van a retirar de tu camino no se van a retirar de tu vida no permitamos que el mal nos quite las bendiciones que Dios nos ha dado porque siempre el demonio va a querer quitarte lo que Dios ya te dio Dios te regaló una familia el demonio te la quiere destruir Dios te regaló un trabajo el demonio te lo quiere quitar Dios te regaló que se yo bendiciones espirituales para que tú seas una persona piadosa buena el demonio te las quiere robar todo lo que en esta vida nosotros tenemos es una bendición de Dios y cuando tú entiendes que todo es una bendición de Dios lo empiezas a proteger a cuidar para que el demonio no se vaya a meter y como lo cuidas escuchando la palabra de Dios todo el tiempo y viviéndola proclamándola con tu boca proclamándola con tu vida y la bendición de Dios no se apartará de ti hoy pídanle a Dios miren si alguno de ustedes va por el mal camino arrepiéntete y vuelve antes de que la desgracia llegue y te toque antes de que llegue a pasar para antes de que por ese camino pierdas todo lo que tú estás consiguiendo no se te olvide el demonio es muy cauteloso y siempre va a querer destruirte todo empiezas tú a mirar un hombre con otros ojos una mujer con otros ojos ahí es que este si me trata bien es que esta si me trata con cariño es que este si me valora esta si me valora y ya tienes de pronto toda una vida hecha y la puedes empezar a destruir por los falsos espejismos de esta vida cuídate en tu trabajo cuídalo protégelo sé fiel en tu trabajo cumple con los horarios no malgastes el tiempo no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en tu trabajo no pierdas tanto tiempo haciendo lo que no tienes que hacer cumple y Dios bendecirá y cuidará lo que es tuyo pero si tú empiezas a descuidar todo lo que es tuyo el demonio te lo puede quitar y te lo puede destruir después ya cuando llegue el momento de la destrucción vas a llorar y te vas a lamentar pero ya lo estás perdiendo todo ya te has hecho daño a ti y ya has hecho daño a todas las personas que están a tu alrededor enfócate en la palabra de Dios bendícete con la palabra de Dios y bendice a los otros con la palabra de Dios escucha la palabra de Dios todos los días de tu vida léela escúchala proclámala vívela y te darás cuenta que la bendición de Dios reinará en tu vida en tu casa en tu familia en toda clase de bienes espirituales materiales y celestiales que el Señor Dios todopoderoso te bendiga y te ayude a fortalecer tu espíritu para que no te canses y para que no te desanimes porque la vida de Dios no es por momentos la vida de Dios es hasta el final de nuestra existencia que nuestro buen Dios nos bendiga y nuestra madre del cielo nos ayude a siempre a ser la santa voluntad del Señor amén amén y amén el Señor Dios nos amó como nadie amó jamás Él nos brilla como estrella cuando no existe la luz Él nos da todo su amor cuando partimos el pan es el pan de la unidad del pan de Dios en mi cuerpo tomad y comed en mi sangre tomad y bebed pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor conduce nos hacia tu amor oh Señor conduce nos hacia tu amor oh Señor conduce nos hacia tu amor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de todos mis delitos y límpiame de todas mis culpas y de todos mis pecados oremos mis queridos hermanos y mis queridas hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro que has creado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por tu Hijo Jesucristo porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa por eso con todos los ángeles y con todos los santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana en el cielo oh sana llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana en el cielo santo 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 eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo y señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y coméd por usted porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío que alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz dándote gracias te bendijo y lo paso a sus discípulos diciendo toma y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Juan Vicente al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos que hoy oramos en esta santa eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y mi familia querida hoy el Señor nos invita a que lo escuchemos a que abramos el oído a que lo proclamemos con nuestra vida y a que no olvidemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en la vida pidamos esa gracia siempre estar con el Señor y luchar todos los días de nuestra vida para nunca separarnos de él esa gracia llegue a nuestros corazones mientras oramos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en sus casitas por favor densen un gran abrazo de paz cordero de Dios que quitas cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo de piedad de nosotros de piedad de nosotros y danos la paz y danos la paz queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén Amén Amén. Haga de su costado, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, oh Dios que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz. Concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia en Cristo Jesús, gracias por acompañarnos en esta Santa Eucaristía. Vivan con alegría, vivan con gozo, vivan con las bendiciones de Dios. Y que no olvidemos al Señor nunca en nuestro camino. Que lo recordemos siempre, que el Señor siempre abra nuestro oído, nuestra boca, nuestro corazón para caminar siempre con Él. Quiero saludar de una manera especial a todos los que allá están en el canal de TV Familia. Dios me los bendiga. A todos los que trabajan detrás de cámaras, a los directores, productores, a la ambientación, a la luz, a todos los que escriben las historias. Dios los bendiga. Gracias por hacer de TV Familia lo que es un canal para llevar las bendiciones de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Y a ustedes los que nos dejan entrar cada día en sus casitas a través del canal de TV Familia. Gracias. Gracias por preferir el canal. Y gracias por hacer del canal de TV Familia el canal de sus hogares. Y ahora mi familia querida también los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Le den clic en la campanita. Y por supuesto ahí van a recibir la misa, la invitación de la misa de cada día. Y a todos los que ven la misa por el canal, si nos quieren ayudar a evangelizar, envíen el link a todas partes, a todos los que ustedes quieran. Y yo sé que estas misas pueden llegar a bendecir a muchas otras personas. Así que ayúdenos a llevar el mensaje de Cristo. Gracias a todas las personas que aman tanto nuestro santuario. Envían su ofrenda, envían su diezmo. Que Dios les bendiga y les multiplique mucho más. Gracias a toda la gente que nos escribe desde tantos lugares del mundo. No solo desde aquí, desde donde damos la Santa Misa. También desde Colombia, desde Caracas, desde tantos lugares. México, Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá. Tantos lugares. Gracias. Dios los bendiga por todos los mensajes tan lindos. Los llevamos en el corazón y oramos por todos ustedes. Familia querida, el próximo mañana, el sábado, vamos a celebrar Santa Escolástica. Esta santa que el Señor le permitió tener una vida tan linda como la que ella vivió toda su vida dedicada al Señor. Así que mañana estaremos recordando su vida, su historia. Familia querida, la próxima semana, el 13, es Noche de Victoria, 13 de febrero, a las seis de la tarde. El miércoles es miércoles de ceniza y como siempre aquí celebramos esos miércoles lindos al Señor de los milagros. Las misas van a ser a las siete, a las once de la mañana, siete de la mañana y cuatro de la tarde. Están todos invitados y todas las personas que quieran traer los ramos en estos días para hacer la ceniza del miércoles de ceniza. Se lo recomendamos, por favor. Y ahora nos preparamos para recibir la santa bendición. Les quiero decir una cosita antes de darle la bendición. Y es que quiero saludar también a toda mi parroquia de María Reina de la Paz. A todos allá en María Paz, en este barrio que Diosito me ha mandado a estar con ustedes. Unas personas me dijeron, Padre, ¿no nos ha saludado a nosotros? Bueno, un saludo, un saludo muy especial para toda la parroquia de María Reina de la Paz. Los quiero mucho. Ya estamos trabajando, ya estamos allá llevando el mensaje de Dios. Que el Señor bendiga María Paz, este barrio que Dios, que Dios me ha mandado a trabajar. Y pido al Señor para que la Virgencita lo bendiga y lo acompañe. A todos allá en María Paz, un abrazo muy grande. Y ahora les doy la bendición. Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra santa misa ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho. Pero mucho, mucho y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Amada mujer, mi dulce regalo. Le debo la vida a quien me puso en tus brazos. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor. Para que por su llanto se pidiera perdón. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María Se llama María, 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 María Se llama María Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala, tomala, sanala Indísela, libérala, llenala Habítala Haz tu morada en mí 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 Haz tu morada en mí